si te has decidido a grabar tu podcast junto a tus amigos para promover tu marca personal o un proyecto en pesca otra vez voy si ya estás decidido a promover tu marca personal o un proyecto empresarial o quieres hacer un podcast por digamos entretenimiento en resorte media tenemos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer eso realidad escríbenos o llámanos al 829-741-361 te damos la asesoría desde la a hasta la z para hacer tu contenido y también para que ganes dinero en youtube y facebook llámanos o escríbenos y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad increíble pero cierto parece que se le dio el asunto a roberto ángel salcedo nos ha llegado la información de una fuente cercana al susodicho del ca del cargo en donde el presidente luis abinader después de dos años finalmente colocará a roberto ángel salcedo que debió estar en el gobierno hace mucho tiempo porque en efecto el presidente luis abinader le ofreció la óptica a roberto y cosa es el organismo del gobierno que se encarga de las tecnologías de la información en cuanto a todos los ministerios y estamentos del estado entiéndase que tengan su página web que tengan una buena comunicación interna vía web etcétera todo lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación información eso es lo que hace la óptica y eso fue lo que le ofreció luis abinader a roberto ángel salcedo pero como roberto ángel salcedo está aprendiendo de política ahora él le dijo que no al presidente el corte en donde nosotros dimos esa primicia llegó casi a 600 mil reproducciones esa esa cantidad sólo fue superada por un corte un comentario que hicimos sobre la crisis haitiana que se fue viral en toda américa latina y que llegó a un millón cuatrocientos mil vistas y después el de robertico y ahora nos enteramos que finalmente pasó la rabieta porque en su momento el presidente se enojó con robertico hay que decirlo y cuál es el cargo señores es un cargo muy bueno muy bueno muy apetitoso es el mismo cargo que se decía en su momento que danilo medina le ofreció a julio martín esposo voy a decirlo en tres dos uno roberto ángel salcedo sería el próximo director presidente del indotel cuando yo dije eso acá en el equipo del instituto dominicano de telecomunicaciones indotel mi productor edwin no no puede ser no puede ser y me dio diez razones por las cuales entiende que no podía ser pero tengo la información de una buena fuente roberto ángel salcedo señores el próximo director del indotel y yo me pregunto qué van a hacer con nelson arroyo existe acaso cargo más apetitoso que el del indotel porque nelson arroyo hay que decir que está frío con el presidente y si lo remueven de ahí sería para darle un cargo de mayor importancia pero pocos cargos en república dominicana son tan suculentos hay que decirlo y apetitosos como ser la cabeza máxima del indotel entonces a roberto ángel salcedo lo mandan para allá un cargo que con toda seguridad es anhelado en el prm por muchos en el a la política dicen oigan esto dicen que la razón por la cual roberto ángel salcedo casi siempre ha estado o ha sido de estima del presidente es porque supuestamente cada vez que miden a roberto ángel salcedo en las clases más bajas él tiene muy buena aceptación no así en la clase media la misma de la plaza de la bandera que lo ve como una revista y que no cree en esa supuesta inclinación social que él tiene y que justifica su repentino amor o vocación por la política pero sin embargo en las clases bajas roberto ángel salcedo tiene muy buen muy buena empatía de cara a ese estrato social y que por esa razón luis abinader le ve valía política estoy repitiendo aquí la razón que se dice que el presidente plantea es que cuando lo medimos roberto ángel salcedo es potable en las clases bajas lo quiero a mi lado sin embargo en el prm donde hay mucha gente de clase baja él no es bien visto aunque yo he dicho que eso tiene que ver con la estúpida frase de usted se ve a roberto ángel salcedo de imbécil o sea tratando a la gente de usted tengo un psicólogo por aquí dime tú un candidato político que le diga a los compañeros de la base de usted que pinta eso una estupidez de roberto ángel salcedo una imbécilidad pero a mí hay gente que se mete a cosas y lo que hace es el payaso el estúpido pero bueno al payaso al estúpido a lo que sea se le pegó claro digo eso por lo que dicen algunos yo no lo conozco pero bueno se le pegó el indotel señores se le dio hubo veras en el intrant y roberto ángel salcedo el señor usted va para indotel la primicia extra oficialmente repito roberto ángel salcedo para el indotel yo me imagino las rabietas en el prm en la facción política de ese partido digo yo yo no sé si el presidente aún está tiempo de reconsiderar ese decreto vamos a ver qué pasa finalmente señores estamos en patreón y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure que la nueva expresión se mantenga y se expanda ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible puedes entrar a patreón en la etiqueta que sale encima de mi dedo y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar es mejor que seas tú nuestro financiista así de simplemente las marcas que nos apoyan también también de digamos de la colocación de youtube y políticamente correcto se sostiene gracias a tu atención somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido gracias trabajamos por ti y para ti gracias señores en los clasificados de impolíticamente correcto ese porche panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio el precio el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un porche panamera del año 2019 en esa versión y modelo pueden escribirnos al 829 741 3061 para más detalles y precios sobre este vehículo tú también puedes enviar tus clasificados al 829 741 3061 porche panamera año 2019 disponible créeme al mejor precio del mercado esa señora que ven ahí ese maría luz vargas oriunda de la ciudad de mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos lotedón felicita a maría luz vargas ustedes tienen que estar atentos a las redes de lotedón porque próximamente por cierto viene con una sorpresa para todos sus clientes recuerden que en el agarra 4 de lotedón pueden ganarse 25 millones de pesos sólo pegando en cuatro números por eso es el agarra 4 de lotedón me han informado que roberto furcal no está dispuesto a tomar el ministerio sin cartera o como se decía antes la secretaría sin cartera señores si esto es cierto este es un problema más que al prm no le conviene y que al mismo luis abinader tampoco porque estamos hablando del armador del aparato de la maquinaria política del presidente al presidente no le conviene y esto es desde el punto de vista del juego de poder tener a un elemento como roberto furcal descontento yo voy a revelar en otro capítulo una situación que se dio muy desagradable previo a la destitución de roberto furcal y que es la razón por la cual él está descontento y en verdad no había necesidad de hacer eso posiblemente roberto furcal no esté digamos o más bien esté descontento no por la destitución en sí sino por una situación que se dio dos o tres horas antes de su destitución y voy a narrar eso con lujo de detalles en otro capítulo para que usted adquiera conciencia de cómo se maneja la política para que si en algún momento le interesa se lo piense cinco veces pero amén roberto furcal no le aceptaría al presidente luis abinader el nombramiento de ministro sin cartera ese oígame bien ese puede ser el inicio de otro drama en el prm entonces imagina a luis abinader en el dos mil veinticuatro con ese problema que tienen las bases compitiendo con un candidato que le dé problemas y que de repente venga roberto furcal y se le sume ese candidato se me están comprendiendo con lo que supe de lo que pasó previo a si el presidente lo iba a destituir no había o no se tenía la necesidad de hacer el aparataje que se hizo y que fue lo voy a revelar en otro capítulo esté atento en el otro canal en el otro canal de aneo di santos voy a revelar qué pasó el detrás de cámara de las dos o tres horas antes de que la opinión pública nacional se enterara de que en efecto roberto furcal iba a ser destituido él lo sabía roberto furcal oígame bien no es que él lo sabía porque él lo intuyó no 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 él lo sabía porque se le comunicó y se le comunicó eso supuestamente por un asunto de respeto y hasta ahí vamos bien pero lo que yo especulando a partir de ahora pudiera pensar que se hizo intencionalmente para pretender humillarlo quién es bueno los mismos que se beneficiaron de ese asunto así de simple roberto furcal no está dispuesto a aceptarle el nombramiento de ministro sin cartera al presidente luis abinader y ese es el inicio de otro show de otro problema de un partido que estaba más unido en la oposición que cuando está ahora haciendo gobierno unido en la oposición